En el caso de Marcelo no tuvo daño por helada porque afortunadamente fue de a poco y con mucho sacrificio durante muchos años invirtiendo en su sistema de defensa pero es una buena oportunidad también para mostrar que quien tuvo defensa activa contra helada no tuvo daño, sí en el granizo, que también nos da, confirma lo que venimos diciendo confirma el mensaje, los cambios climáticos llegaron para quedarse desgraciadamente en lugares donde la estadística daba un granizo de este cada 7, 8 años en los últimos 5 hay 3, entonces también confirma lo que venimos diciendo hay que ir a cambios estructurales y en producciones como esta que lleva más de 10 veces defendido contra la helada 20 minutos de granizo pueden llevarse gran parte de, no solo de la rentabilidad pero es de la rentabilidad y del trabajo de mucha gente que está asociada no solo el trabajo del productor, los empleados, la familia que viven de esto quienes venden fertilizantes, los fletes, con lo cual confirma un poco que desde el Estado no solamente es acompañar en todo lo que podamos acompañar sino volver al mensaje de que tenemos que hacer un sacrificio de trabajo en conjunto para acompañar al productor a que haga cambios estructurales y definitivos nosotros tenemos hoy dentro de los créditos de la provincia un montón de crédito a tasa subsidiada del Consejo Federal de Inversiones a través de Río Negro Fiduciaria, tanto para malla antigranizo como para riego y defensa contra heladas la provincia subsidia a tasa y hoy está a 7 años con uno de gracia pero lo más importante de todo es que el aparato más poderoso con el cual podemos trabajar es la conjunción del Estado con un privado entonces en este caso nosotros tratamos de trabajar para que el productor haga perfectible la herramienta en este caso si el productor necesita prorrogar haremos la prórroga necesitamos priorizar alguna otra cosa agregaremos fondo en eso pero es muy importante que el aparato poderoso que el Estado significa lo pongamos al servicio del productor para que él participe del diseño de la herramienta nos diga que necesita y ver en base a eso como podemos avanzar así que probablemente sea ampliar fondos para la malla generar algún otro incentivo para seguir creciendo afortunadamente este año 600% de aumento en la demanda de créditos de malla antigranizo eso es un mensaje claro nosotros tenemos que ir por más fondos para eso los fondos para eso siempre son escasos porque es una inversión inicial grande entonces tenemos el compromiso de la gobernadora de traer del gobierno nacional y de organismos de financiación internacionales fondos excepcionales de más volumen pero hoy tenemos que hacer que todo lo que el productor necesite esté a disposición gracias 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 gracias